Nos encontramos acá con David Alonso Granado, excelente deportista, subo en Juegos Nacionales, sufrió una caída, se está recuperando, queremos saber cómo va esa recuperación David. Pues va muy bien la recuperación, ya me siento prácticamente al 100, la idea mía es todavía tengo esperanzas de ir al campeonato mundial, si cojo el nivel está muy bien y voy, y si no vienen mejores cosas. El apoyo de los padres, ¿qué tal para la recuperación? El apoyo de los padres fue fundamental para mí, ellos han sido mi mayor apoyo en todos estos momentos positivos y negativos que he tenido en este deporte. Vas paso a paso, vas recuperando poco a poco, ¿paciencia o pensás que pronto vas a estar ahí compitiendo con todos los élites? Hay veces me salen los pensamientos que muchas ganas de correr y todo, pero hay que tener mucha paciencia y poco a poco coger el mismo nivel de antes y mucho mejor. Listo, David, muchas gracias. Para agregar, ¿cómo viste la competencia del día de hoy? No, súper bien, hay muy buen nivel en la élite, me gustan mucho los compañeros, la doy muy bien con ellos y los vi muy bien. Y la renovación, ¿qué tal? Los más jóvenes. Los más jóvenes están muy bien, ya se les están encaramando a los más veteranitos, pero ahí van, ahí van bien. Listo, muchas gracias, esperamos verlos pronto en una competencia. Listo, muchísimas gracias a ustedes.